Arribamos al cierre del Foro de la Región Caribe-Brasil junto con la Región Brasil y Líderes Mundiales de la Educación Superior en la presentación de la vinculación de la Universidad con el Desarrollo Local y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Siendo la Universidad Abierta para Adultos UAPA el escenario para el intercambio de experiencias de expertos nacionales e internacionales en sostenibilidad y ciudadanos comprometidos para crear soluciones de investigación, innovación y vinculación universitaria con el fin de identificar prácticas exitosas y posibles desafíos en la implementación de estrategias de vinculación universitaria en estas regiones. Y sean todos bienvenidos a la República Dominicana y a esta ciudad. Desde mi perspectiva es mucho lo que podemos hacer y en lo que podemos incidir a través no solo de acciones concretas para el logro de metas establecidas ya en los ODS sino y sobre todo porque estamos en capacidad de formar ciudadanos sensibles ante los graves problemas que afectan a la humanidad y socialmente comprometidos con el desarrollo de su entorno local. Hablamos sobre la educación que es lo que nos toca y cuando hablamos sobre la educación que es también un de los puntos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible vemos las diferencias que existen entre los países, entre las instituciones y entre las instituciones de nuestros propios países. ¿Cuántos estudiantes están en las calles y podrían estar en las escuelas? ¿Cuántos niños? ¿Cuántas niñas? ¿Cuántos adolescentes? Hablamos durante estos dos días sobre grandes problemas que tienen no solamente la República Dominicana pero en muchos países en el Caribe y en Latinoamérica que es el embarazo en la adolescencia niñas de 11, 12 años que interrumpen su posibilidad de tener un buen empleo una buena formación de educación porque se embarazan como consecuencia de un contexto, como consecuencia de un desarrollo que no fue pensado de forma sostenible. Todas estas organizaciones han puesto lo mejor de sus esfuerzos para convocar a una comunidad intelectual muy importante para discutir cómo las universidades se vinculan, se vinculan, no se extienden, se vinculan, se relacionan con su entorno y esto lo hacen en favor de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De esto se trata esta reunión, entre otras cosas. Este es uno de los objetivos más importantes. intercambiar experiencias, conocer los impactos que se han tenido porque ha habido muchas reuniones a lo largo de varios años en la región respecto de estos temas y a partir de este intercambio producir o proponer políticas que permitan avanzar en la vinculación de las universidades con su entorno y en relación específicamente con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este encuentro científico entre las regiones Caribe y Brasil de la UDUAL enfatizó la importancia de involucrar a las comunidades locales en este proceso de vinculación para una universidad saludable, solidaria y sostenible en el marco multisectorial. El Foro de la Región Caribe-Brasil fue una oportunidad para la nueva construcción de políticas universitarias cuyo foco central es el Desarrollo Sostenible 2030. La Universidad Abierta para Adultos UAPA, en coordinación con la Unión de Universidades de Latinoamérica y el Caribe, UDUAL, les agradecemos por su participación.